Gracias, José Luis, Ana. Muy buenos días a todos. Buenos y fríos días. Hay que abrigarnos muy bien, señor, señor, en casita, tal como lo estuvimos mencionando. Se venía el frío para esta jornada, provocado por la llegada de este sistema frontal número 12 de la temporada que ingresó ayer por la noche a nuestra región. Y bueno, estuvo causando precipitaciones. Sigue manteniéndose el pronóstico de lluvias en forma de lloviznas ligeras. Esta lluviecita ligera sigue presente en el área metropolitana, así que obviamente la sensación térmica va por debajo de las temperaturas que le voy a dictar a continuación para que lo tome en cuenta debido a la humedad en el ambiente. Así que en teoría tenemos valores entre los 5 y los 6 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, pero la sensación térmica va por debajo. El viento a 21 kilómetros por hora, la humedad reportando el 89% y la presión atmosférica elevada en 1028 milibares. Ahora vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey. Ubique su sector Santa Catarina, marcando los 4 grados. Estación térmica por debajo de este valor. 5 grados dominan en García, en San Pedro, Escobedo, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santiago, Apodaca, Cadereyta y Juárez, Nuevo León. Hoy tendremos condiciones de cielo nubladas durante toda la jornada. Hay alta probabilidad de precipitación, de que continúen estas lluvias por la mañana. A mediodía descansamos un poquito de las precipitaciones. Vuelven por la tarde, noche en forma de llovizna, ligeridad a estas circunstancias. Tendremos mucha humedad en el ambiente. La sensación térmica irá por debajo de los valores. La temperatura máxima no llega a alcanzar los dos dígitos. Llegamos a temperaturas máximas de tan solo 8 grados. Ambiente sumamente frío. Hay que abrigarnos muy bien al momento de salir de nuestras casas. A los pequeños, a los adultos mayores. No hay que olvidarnos también de las mascotas en casita. A manejar con mucha precaución, porque ha llovido durante toda la madrugada en forma de llovizna. Esa lluviecita ligera se ha estado presentando de manera general en toda el área metropolitana. Así que ya sabemos que cuando se presentan estas lluvias, el pavimento se moja y se torna resbaladizo. Así que a salir con tiempo de su casa tranquilamente y bien abrigaditos. Por la noche la temperatura en 6 grados. Seguiremos con valores de un solo dígito durante toda la jornada. Tenemos en miércoles una mínima de 5 al amanecer. La máxima se recupera a los 11 grados con la condición de cielo todavía nublada y la posibilidad de precipitación. Jueves, viernes y sábado se va alejando. El pronóstico de lluvia se va alejando los efectos de este sistema frontal. Y esto permite que vaya subiendo la temperatura a valores máximos de 19 y 20 y mínimas de 7 a 12 grados. Le comento rápidamente, este frente frío, el número 12 de la temporada que fue el que ingresó la noche de ayer a nuestra región, está interactuando con la primer tormenta invernal de la temporada, la cual se localiza sobre el norte de nuestro país. Estos dos sistemas en combinación provocan la posibilidad de caída de agua nieve para esta mañana. Ojo, caída de agua nieve efectivamente para esta mañana, únicamente en las zonas montañosas, las zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y de Durango. Vemos a continuación como las precipitaciones se hacen presentes en estados de la Mesa Norte, también en parte del litoral del Golfo de México. Y es que algo muy importante también es que además de la masa de aire frío que acompaña este sistema frontal, venimos con evento norte. Estos vientos del norte que vienen acompañándolo estarán alcanzando rachas de 70 hasta 90 kilómetros por hora y se estarán reportando sobre el litoral del Golfo de México. Aunado a esto, viene también el oleaje elevado, olas de 3 a 5 metros de altura para el litoral del Golfo de México. Y por supuesto, la masa de aire frío se hace presente en gran parte del territorio nacional, tanto en los estados de la Mesa Norte como en los estados de la Mesa Central con muy bajas temperaturas. Tenemos a la onda tropical 51 y 52 que generan precipitaciones también en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional. Así que ya lo saben, abrígase muy bien el momento de salir de casa porque las temperaturas son de un solo dígito. Hasta aquí con mi reporte.